El libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí, que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quienes ustedes desean Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como la plata y el oro Refinará a los hijos de Levi Y así podrán ellos Ofrecer, como es debido Las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor La ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Portones, alzad los cinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Portones, alzad los cinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, los hijos de una familia Son todos de la misma carne y sangre Y de nuestra carne y sangre Participó también Jesús Así, muriendo Aniquiló al que tenía el poder de la muerte Es decir, al diablo Y liberó a todos los que por miedo a la muerte Pasaban la vida entera como esclavos Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham No a los ángeles Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos Para ser sumo sacerdote Compasivo y fiel En lo que a Dios se refiere Y espiar así los pecados del pueblo Como Él ha pasado por la prueba del dolor Puede auxiliar a los que ahora pasan por ella Evangelio según San Lucas Cumplidos los días de su purificación Según la ley de Moisés Lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor Como está escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor Y para ofrecer en sacrificio Un par de tórtolas o dos pichones Según lo ordenado en la ley del Señor Había por entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Este hombre, justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba en él Le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no moriría antes de ver al Cristo del Señor Movido por el Espíritu Vino al templo Y al introducir sus padres al niño Jesús Para cumplir lo que la ley prescribía sobre él Lo tomó en sus brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor Puedes dejar que tu siervo se vaya en paz Según tu palabra Porque mis ojos han visto tu salvación La que has preparado ante la faz de todos los pueblos Luz para revelación de los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados por las cosas que se decían de él Simeón los bendijo Y dijo a María su madre Mira Este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel Y como signo de contradicción Y a ti misma Una espada te atravesará el alma Para que se descubran los pensamientos de muchos corazones Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Aser Era de edad muy avanzada Había vivido con su marido siete años Desde su virginidad Y había permanecido viuda hasta los ochenta y cuatro años Sin apartarse del templo Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día Como llegara en aquel mismo momento Daba gloria a Dios Y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor Regresaron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño crecía Y se fortalecía Llenándose de sabiduría Y la gracia de Dios estaba en él Y la gracia de Dios Estaban en él Ya cada día Llenándose de soporte